Un poco, cielo soleado y bajos valores relativamente durante la mañana. Después avanza la jornada, aumenta la temperatura, la humedad y la probabilidad de precipitación. Estos chubascos que han sido tercos a lo largo de este mes de mayo, que aunque han sido de corta duración y sectorizados, bueno, ahí están en vigencia. Y claro, es importante estar atentos a la información y sobre todo, extramar precaución ante este panorama, futuros encharcamientos, también la actividad eléctrica, importante considerarlo. Y hasta el granizo seguimos con el potencial de lluvia para el centro del territorio nacional y también en el noreste, donde por cierto, durante el fin de semana, estará llegando un sistema frontal, un frente frío para ese próximo sábado en pleno mayo, con esas temperaturas que han sido un poco más bajas de lo normal para esa temporada y también los sistemas frontales que no dejan de llegar. Para esa tarde, 26 grados, cielo parcialmente nublado, chubasco, tormenta eléctrica, la probabilidad de lluvia es un 60%, porcentajes importantes, también durante la noche con 16 grados, parcialmente nublado, chubasco, tormenta eléctrica, la probabilidad de lluvia otra vez en vigencia para esa jornada. Y también durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, el cielo medio nublado a mayormente nublado, tormenta eléctrica, la probabilidad de lluvia va desde un 40 hasta un 60%, mínima de 11 a 14 grados, por la tarde 26 a 27, mañanas moderadamente frías, tardes cálidas a calurosas. En Ecatepec, en Texcoco, Nesa, Parachalco, Naucal, Pantlán, Pantlán y Atizapán, en el Estado de México, cielo medio nublado, los chubascos se farán esta tarde, también durante la noche, las máximas alcanzando los 24 a 26 grados, tómenlo en cuenta, salga con tiempo de casa y también cárguese paraguas. El de Información Meteorológica, continuamos con más.